Te deben y no te quieren pagar, necesitas este ritual. En un billete de baja denominación de tu país vas a escribir el nombre de la persona que te debe. Nombre completo. Vas a poner la cantidad que te debe. A continuación vas a poner esta runa. Vas a activarlo con canela. Vas a impregnar bien todo el billete con canela. Una hoja de laurel con la palabra pagado la vas a quemar. Y mientras la quemas vas a decir, por derecho divino recupero lo que es mío. Lo que quedó de la hoja de laurel lo vas a poner en el billete y lo vas a doblar tres veces hacia ti. Tiene que quedar así. Abajo del tapete de la entrada de tu casa vas a poner, esa persona pronto tocará tu puerta para pagar todo lo que te debe. ¡Gracias! ¡Gracias!